La selección chilena femenina se juega ahora en febrero. Próximo es la clasificación, el repechaje al mundial femenino, valga la redundancia. ¿Usted quiere saber cómo le ve? Sí. El dispensador, bien. De hecho, el dispensador es cuando te ofrecen llevarte para algún lado. Así que lo más probable es que varias de estas niñas tengan alguna oferta de laboral buena. La fortuna, al revés, el riesgo. Son súper aferradas. Son súper jugadas, de verdad. Esta carta dice que vamos con todo a jugar. Y la constancia, al revés, es triunfo y privilegio. No veo el primer lugar, pero van a estar dentro de los primeros lugares. Ah, mira. Seca.